ahora sí hola mi gente les hablaba de vanesa cruz fotografía y bueno pues este video lo hago para compartir con ustedes lo que he hecho aquí en mi basement que cuando hace un año era mi estudio fotográfico aquí en filadelfia pero le estoy dando una vuelta patas arriba y quería enseñarles a ustedes que lo que yo vengo haciendo hace par de días ya y todavía me falta la verdad pero pues éstas son cositas que yo tenía arriba como una mesa que yo tenía era la mesa que yo tenía arriba he puesto algunos retratos en la pared también tengo un montón de cosas en caja y no en el lugar que van pero lo que es prácticamente es como un family room y con el proyector allá puesto en la pared y bueno ese clóset que lo acabo de comprar también aquí ahí me ha salido súper mega tengo otro clóset también de aquí a donde pues todas otras cosas y bueno todavía estoy en proceso a la verdad esto quiero que quede mucho mejor pero a ya siento rico de estar aquí viendo una película cosa que yo casi nunca hago y éste nada quería compartir con ustedes cositas que estoy haciendo esto no esto para nada este elimina mi zona de trabajo que es donde siempre grabo para ustedes sino que simplemente es otra añadidura en mi casa que quiero hacer un poquito más agradable para uno estar y variar también aquí está un poquito más fresquito también para variar también a veces uno en este lugar un poquito más calmado más tranquilo un poquito más no sé chiquito cerrado así más housing y bueno creo que éste sería el indicado así que nada este uno simplemente tiene que tener un poquito de creatividad y mover las cosas un poquito alrededor y par de pesos para comprar algunas cositas en aquí ya que es mi tienda favorita y bueno pues aquí simplemente yo y mi cofí y los dejo porque tengo otros vídeos que voy a grabar aquí para ustedes les hablaban de vanessa cruz fotografía